Calle Prisa, el verdadero teatro de la Calle Prisa Sí, ya, ya, mi vida, ya, 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 no peleemos, yo no voy a entrar al cuarto, ya, ya, chao, chao, chao Sí, sí, aquí está la, aquí está la cosa, mi vida, sí, ah, ya, 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 ya me moro, ahorita le preparo limonada Y qué bonito, ahí, aquí, aquí está, ah, uuuy, maté al limón Pobrecito, pobrecito Ahí está, ahí está, ahí está Pan, pan, pan Y la puerta, puerta Pan, pan, pan Vamos a ver quién es ¡Ay, un muerto! Hable bien, compadre, ¿cómo va a decir un muerto? Es que me dijeron que usted había muerto No estaba muerto, andaba de parranda ¿De verdad? Andaba por Europa ¿Por Europa? ¿Y qué parte de Europa andaba? Por el Distrito Federal de México Oiga, pero eso no queda en Norteamérica Es que en Europa hay una sucursal Y es más, le trajo un regalo que le va a cambiar la vida ¿De verdad? ¿Y qué es ese regalo que me va a cambiar la vida? Un adiparasitorio Eh, hazle en serio No me enoje a mí Yo no soy tonto Ya, coja, coja ¿Y qué está haciendo, compadre? Estoy haciendo limonada Ya sé, se va a poner a vender limonada No, 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 nada que ver Mira, lo que pasa es que Ahorita cuando yo vine llegando a la casa Mi esposa me llamó por teléfono y me dijo Chuchito Ahorita que llegas a la casa Hace harta limonada Y yo como amo mucho a mi esposa Estoy haciendo harta limonada Pero hay algo raro ¿Qué? Me dijo que por nada del mundo entré al cuarto Ay, capaz que le ha de tener preparado una sorpresa, pues compadre Si, puede ser Compadre, pero que me lo hagan Mira, el único baño de la casa está en el cuarto El cuarto está quesito nomás, anda, anda Pero su mujer le dijo que usted no entra al cuarto Eh, pero me prohibió a mí, no a ti Eh, eh Eh, eh Ya, ya, ya vén, webo Dale, dale, dale Compadre ¿Eh? Compadre ¿Qué? Ya sé por qué su mujer le dijo que no entra al cuarto ¿Por qué? Su mujer está con otro hombre en el cuarto ¿Y mi qué? Su mujer está con otro hombre en el cuarto ¿Mi mujer qué? ¡Con otro hombre! No es justo No es justo que su mujer esté con otros hombres No, no es justo Ahora me va a tocar hacer más limonadas Calle en risa Gollito, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? Cada día estás más y más flaco Ya me tienes preocupada Mi amor, ¿de qué se preocupa? No se preocupe, si usted sabe que mi contextura siempre ha sido así Yo tengo una contextura común ¿Común? ¿Común sorbete será? Además, yo te conozco bien Llevamos 10 años de casado Y yo sé que cada día estás más y más flaco Ya estoy preocupada y nos vamos al doctor No, 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 yo no voy a ningún doctor Yo no estoy enfermo, yo me quedo aquí Que nos vamos al doctor Que no voy a ir Que nos vamos a ir, punto, ya No, no, no voy a ir, no voy a ir Aquí es Pase que está abierto Buena, doctor Muy buena, señorita, muy buena Venga, mi amor, venga, venga, señorita Venga, 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 venga Por favor, entra al biombo Sáquese la ropa que la voy a revisar ¿El biombo? Sí, vaya al biombo Quítese la ropa que la voy a examinar Doctor, ¿qué le pasa? Si el enfermo soy yo Ah, usted es el enfermo Ya, señorita, siéntese acá Siéntese ahí, siéntese ahí Usted, usted no, no Usted venga acá, usted venga acá Siéntese, señorita, siéntese Siéntese, siéntese Muy... Su cara no me gusta Ni la suya tampoco, doctor Cuénteme, ¿cuál es su problema? Permítame explicarle, doctor Lo que pasa es que mi esposo Cada día está más y más flaco Y mírelo, que tiene más cabezas Que cuerpos Doctor, y solo pasa deprimido, deprimido Con decirle Que el otro día llegué a la casa Lo encuentro con una soga en el cuello Quindado en la viga Queriéndose ahorcar Oye, ¿y cómo así no murió? Por falta de peso, pues Y eso no es nada Por su culpa Por su culpa Yo tengo que morirme de calor ¿Cómo así? Porque no puedo ni prender el ventilador Porque si no, por el viento sale volando Eh, ya hay que examinarlo Por favor, espérenme en la sala de espera Ya, doctor Ahí, a ustedes Para que ustedes levántese Vamos a examinarlo Respire 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 Oiga, le estoy diciendo que respire Ya estoy respirando, doctor No se escucha nada En corazón No palpita El estómago Uy Parece que los parásitos Están jugando pelota Allá adentro Venga la bondad Espérenme en la sala de espera Ya, ya, doctor Ya Señora, por favor, pase Doctor Es grave lo que tiene mi esposo Muy grave Muy, doctor No me diga eso Con decirle que la solitaria Ha encontrado compañía No, no, doctor ¿Y qué podemos hacer? Él tiene una enfermedad Acompañada Una terrible, terrible depresión Hay que hacerle un tratamiento Inmediato O él puede morir Ya, doctor ¿Y cuál es el tratamiento? Pues de aquí De hoy en adelante Todas las mañanas Prepárenle un buen desayuno Con batido Tostada Y juguito ¿Juguito? Sí Natural También Déjelo que se vaya a jugar pelota Con los amigos Que se vaya a jugar pelota Con los amigos O si no que los amigos Vengan a la casa A jugar play Y que se tomen Sus agüitas milagrosas Que sus amigos Tomen agüitas milagrosas En mi casa Ah, usted Use ropa muy sensual Y mínimo Cinco a seis veces Por semana Tener intimidad ¿Seis veces por semana? Y lo más importante Deje que por lo menos Un fin de semana Se vaya a dormir A la casa de sus amigas Que vaya a dormir A la casa de sus amigas Sí Eso lo vamos a hacer Por doce meses Doce meses ¿Doce meses? Sí ¿Cuánto le debo? Cincuenta dólares Tome Mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Me dijo Que de esta noche No pasas ¡Ja, ja, ja! Mi amor A los tiempos Que estamos solos Sí, mi amor Sí, es verdad ¿Qué te parece Si nos vamos al cuarto? Mira que estoy ¡Activado! De verdad, mi amor ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué bueno! Mi jefe hoy día me dio Dos horas libres Para llegar más temprano a la casa Le voy a dar una sorpresa A mi esposa ¿Por qué de verdad? Yo a veces me descubro de ella Y ella necesita Un poquito más de mi cariño De mi amor Necesito pasar más tiempo con ella No, no, no No creo que Flor Angustia de la Esperanza Me esté haciendo esto a mí Yo, yo que le he dado Los mejores años de mi vida Sí, está bien Yo me equivoqué Me equivoqué en algún momento Pero No No Claro ¿Qué dijiste? Sinvergüenza Así te quería encontrar Claro Eso es lo que haces Mientras yo me voy a trabajar Sinvergüenza Cochinos Cochinos Mi amor Llegaste Cualquier cosa Yo voy a estar en la cocina ¿Sí? Ay, me olvidé de decirte Qué tonta Yo me olvidé de decirte Que hoy Vinieron de visita a tus padres Y están en el cuarto No, eso es lo que yo No, eso es bien No, eso es bien